Compañeros, a sumarse a la pista porque vamos a revisar juntos la tabla parcial. Luego vamos a conocer la nota secreta y de esta manera sabremos quiénes podrán descansar tranquilos en el espacio de los ganadores y quiénes tendrán que enfrentar un nuevo proceso de eliminación. Ahí vienen llegando todos una vez más. Permítanme, ha sido una noche bellísima. Cada noche de Aquí se Baila es una sorpresa, pero hoy día hemos tenido momentos muy especiales y no podemos dejar de reconocerlos y no podemos dejar de entregarles este aplauso a cada uno de nuestros participantes. Estrellas del espectáculo, estrellas de nuestra pista, estrellas de nuestro programa, estrellas de nuestro canal. El 13 que estamos haciendo juntos, esta gran odisea llamada Aquí se Baila. Y digo odisea porque estamos entrando en la recta final. Amigos, ¿listos? Vamos a ver la tabla parcial a continuación. Mira, dice así. Estrellas de nuestra pista, estrellas de nuestro programa, estrellas de nuestro canal. El 13 que estamos haciendo juntos, esta gran odisea llamada Aquí se Baila. Y digo odisea porque estamos entrando en la recta final. Amigos, ¿listos? Vamos a ver la tabla parcial a continuación. Mira, dice así. Esta es la tabla con aún el voto secreto de Francisca García Huidobro. Y arriba, arriba en la tabla se encuentra Iván Cabrera. Seguido muy de cerca por Cristel Rodríguez. Luego, Thiago y Chantal con 16. Mira, muy pegados también. Yash Torres, 15 puntos. Y Pia María Silva, 15 puntos. Son cinco parejas. Vamos a observar qué es lo que ocurre entonces con la nota secreta de Francisca García Huidobro. 3, 2, 1. Ahora ya. Descubrimos la nota secreta de Fran. Y ahí está. Tenemos otro 10 escondido para Iván Cabrera que suma 29 puntos junto a Fran. Se instalan entonces arriba en la tabla. Y le pedimos de inmediato a Iván Cabrera y a Fran Cepeda que pasen al palco de los ganadores. Ellos pasan directamente a la noche de la inmunidad. Perfecto. Luego, Cristel Rodríguez con 26 puntos. Y aquí tenemos una situación muy particular. De velada a la nota secreta, tenemos un triple empate en los últimos lugares. Yash Torres, 24. Pia María, 24. Y Thiago Chantal, también 24. Y hay que reconocer que todas las notas son altísimas. O sea, acá no es porque el desempeño haya estado mal o regular o bajo. Es básicamente porque todas las cinco parejas hicieron un trabajo simplemente extraordinario en esta velada. Ahora sí le voy a pedir a las tres parejas que... Ah, no, no puedo hacer eso. Voy a hacer algo distinto. Voy a pedirle entonces a nuestro jurado que tome la decisión de definir dos parejas. Dos parejas y de esta manera dejaremos la tercera incógnita en manos de los que ustedes establezcan. Dígame, señorita... Boli, 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 boli. Boli, las tres parejas tienen el mismo puntaje. Sí. Nosotros vamos a tener que elegir dos. Sí. Y van a arrastrar a otro. Sí. Yo, disculpe que me meta en la producción, yo no hay que ver que me meto yo, que además hoy día me puse a llorar como una cabra chica. Pero no será mejor entonces que los tres de que tienen 24 puntos se vayan directamente porque... ¿Ustedes están de acuerdo? Primera vez que los participantes están de acuerdo conmigo y mis compañeros del jurado... Perdóneme, perdóneme, señorita García Huidobro, pero yo esta pregunta no la puedo responder. Sí puedo preguntarle a nuestra presidenta del jurado, que es la máxima autoridad en este trío de bisposos. A mi madre. A su madre, en este caso, a su madre. Sí, su madre superior, hay que decirlo. Muy bien, presidenta, usted toma la decisión final. No, no se preocupe, ya tengo un hijo de 50 años. Por eso, y yo la quiero casi como si fuera mi madre. Ok. Claro, sí, me parece muy acertado la propuesta de Fran. Yo mandaría las tres parejas con 24 puntos para el otro lado con usted, señor. Muy bien, es así entonces, quedan las tres parejas a este sector. Por favor, dejamos entonces ahí a Cristel y Luciano instalado en la zona de los ganadores. Y aquí tenemos a tres parejas entonces, Tiago y Chantal, Torres y también Pia María. Junto a sus compañeros, ellos tendrán que enfrentar un nuevo proceso de eliminación. Eso lo vamos a dividir el jueves, pero mañana nos vamos a reencontrar para saber quién se va a ganar la tan preciada inmunidad. Y mucho más que eso, tendremos la nueva posibilidad de compartir con ustedes, de abrazarlos y decirles buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa que nos gusta tanto, llamado Aquí se baila, talento por sobre la fama. Muy buenas noches.